José Refugio Colunga Guzmán, de 23 años, murió después de haber sufrido una sobredosis, pues presuntamente era adicto a algún enervante, por lo que sin pensar las consecuencias ingirió de más y comenzó a sentirse mal, por lo que fue llevado a la clínica 1 del IMSS, en donde perdió la vida momentos después. Fue la madrugada de este domingo cuando ingresó el joven a dicha clínica por sus propios medios, ya que se encontraba con sus familiares en ese momento en su domicilio en la colonia Provivienda, por lo que lo subieron a un vehículo y lo llevaron al hospital con la esperanza de que pudiera salvarse, pero eso no sucedió. El agente del Ministerio Público del Área de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado tomó conocimiento de estos hechos y dio fe del deceso de José Refugio, quien fue trasladado al Servicio Médico Forense para que le practiquen la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte. RCG Noticias